Hola amigos, aquí estamos un día más y suerda mal y hoy vamos a continuar nuestra aventura en la casa de la bruja de Witch House en 2.0 con MyFace. Vale, lo dejamos justamente por aquí. Hicimos orar las cuatro, las cuatro habitaciones y nos dejaron continuar. Ahora hemos visto una tía que necesita un anillo. Se ha abierto una puerta de forma estratosférica y con unas chimeneas. No sé si tenemos que ir por esa chimenea, pero me figuro que sí, que tenemos que observarla. Así que nada, 41 minutos llevamos ya. Técate las huevas. Pues nada, vamos a... ¡Hostia! Este tío me tiene hasta los cojones. Basta ya, ¿no? Muñeco soldadido lleva consigo una armadura de juguete. Cuernos, cuello y piernas rotos. ¡Fantástico! Vale, pues vámonos por aquí. Es una chimenea. Vamos a examinarla. ¡Joder, hermano! O sea, examinar el agujero detenido... ¡Uh! ¡Señor! ¡Muñeco soldadido se está moviendo! ¡Uh! ¡Un jarrón tiznado! Vale, vamos a ver por detrás. Vamos a guardar por última vez. Aquí y vamos a ver qué hay. Tío, me encantaría ver toda la sala porque nos pueden dar sustos nuevos. Vale, no. Me voy. Me voy. No quiero, no quiero. Da un poco mucho sustos. Sustos. Vale. Ahora irá. Vamos a ver. Pues eso. Ahora vamos a continuar y vamos a ir hacia abajo. A ver qué pasa. Voy a intentar subir un poco la... la música para que os den sus tacos de esos poderosos. ¡What! ¡Uh! ¡Joder! Vale, aquí ya hemos estado, ¿no? ¡Oh! ¡No! ¡Señora! ¡Eso es! Así me gusta. A ver. Está cerrado otra vez. ¡Joder! ¡Madre mía! Está roto. ¡Uh! Tenemos que ir por aquí, ¿eh? ¡Joder! ¡Eso así que me ha jodido! Vale. ¡Eh! El cuenco de... ¡Se ha muerto! ¡Se ha movido también! ¡Madre mía! ¡Todo se mueve aquí! ¡Todo se mueve! Oh, yeah A ver Vale, vámonos Vale, oh, un caldito Apagadla Ay, Dios Estapa de pañuelo de cocina Una olla destapada Joderla Amistras podrías de cerdo Tantear No puedes tocar con tus manos desnudas Vale, pues vamos a observarla A ver si ya de algo se mueve seguramente Saba de repollo con salchichas Nigas, vale, a ver, vamos a abrir Ay, ay, que no me puedo ni correr Un esqueleto, tío, tienen aquí Todos los huesos para el caldo, ¿no? Ah, qué asco ¿Eh? Hay un palillo metido Hay unos palillos Palillos dorados Me voy a costillar Vale, vamos a ver Hostia Hostia, qué bien han hecho esto, ¿eh? Me da un miedo Que te cagas Vale Hay unos palillos Pero para qué valen Los palillitos Vamos a ver A ver, para qué valen los palillos A ver si nos dan alguna especie de Cocina de color dorado Será para el cuenco este Para algo Vamos a ver Una olla destapada A tantear Vale Vamos a utilizarlo de aquí A ver, palillos Bien Bien A ver Has cogido algo con los palillos Oh Hay una calavera Anillo de cerdo Yes Vamos Cerrado Oh, esto está aquí Devuélvelo todo donde estaba No sé qué es Todo donde estaba Me piro, vampiro Devuelve todo donde estaba Joder, pero si aquí ya está A ver Tiene manos Ninguno tiene manos Porque ya está Ninguno tiene manos Pira de esqueletos Esqueletos tenía un anillo clavado No sé Ah, tengo que devolvérselo Anillo Huele fatal Decoración muy apestosa Devolvérselos Vamos ahí No me acuerdo Palillos frente al esqueleto Vale, vámonos A lo mejor vale, ¿no? Oh Oh, yeah What the fucking hell Entonces, ¿qué? Oh, Dios Por el puto gato Y me acordaba Porque no he dicho A ver En las costillas Y ponía las costillas Pues nada Se lo devolvemos en las costillas Y ya está Joder Con el esqueleto, tronco A ver Vamos a apagarla Vamos a abrirla Y ahora Vamos a utilizar Los hijos de perrilla Palitos dorados Oh, yeah Vamos a ver si funciona Bueno, sí Hemos visto ya que funciona Has cogido unos palillos Un anillo de cerdo Será el de la chica de arriba Tienen de margar un anillo Perfecto Perfecto Vale Y ahora Se lo entregamos En las costillas Oh, sí Oh, sí Como mola Ahora no tienen que matarme Bueno, el cuchillo aleatorio ese No tiene que matarme Vale Hasta luego Vale, no No me voy a matar Vamos Escucha un sonido Alguien bajando ¿What? Espera No El cuchillo ¿Qué tengo que hacer ahí? Vale Yo creo que tenemos que subir Por una chimenea otra vez Vale Ya se nos movemos de vuelta Vamos a ver Ahora tenemos que ir Ahora tenemos que irnos de toda hostia Alguien está bajando Era el cuchillo volador Bueno, lo he conseguido Lo he conseguido Me iban a violar esas tres sillas Ya sabemos que las sillas son malas Oh, y ahora vamos a devolvérselo Pero primero, por supuesto Vamos a guardar Oh, por fin Por fin Toma el anillo Toma el anillo de cerdo Toma Se lo pone esto, tío ¿Eh? Eso es Muchas gracias Se ha escuchado un sonido de apertura Dios Continuemos ¿The fuck, nigga? Un segundo No me jodas No En fin Continuemos Oh Que cristaleras más chungas No hay nada por aquí Oh 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 Joder Ahí Joder ¿Qué era eso? ¿Me ha protegido la tía? No hay nada más que subir atrás Me ha protegido la tía Oh Sí Oh Ah, cerrado Está de color púrpura Ah Tenemos que colocarlas en el mismo sitio que son las estas, ¿no? Vale Pues vamos a colocar esta aquí No Vamos a ver A coger esta primero Vamos a colocarla aquí Vale Y vamos a coger ahora esta y la vamos a colocar aquí Y ahora vamos a coger esta Esta de linda Joder, qué mal que lo he hecho Y Hostia, no puedo correr así con ellas encima, claro Y voy un poco más lenta y todo Oh yeah Pero falta una, ¿no? Oh Vale Uh, música Gato Buenas Parece que hemos llegado al punto más alto Uh, esto se acaba Hermanos Ah, hay una taza de té Una taza de té no es igual que una tetaza, ¿no? De jengibre a medio tomar Oh Eh, me ha hablado la flor Que tengo un buen día Los pájaros comen follaje Uh Vale Nada, vamos a ver Que hay por aquí Un nivel titulado Plancas parlantes A esta hermosa temerisela Por encima de todo Les encanta hablar Y aquí sus características Las flores blancas Las más hermosas del jardín Una vez Reciban Las gotas de lluvia Sus pétalos comenzarán a resplandecer Las flores rojas lo saben todo A la hora de nadar Siempre contarán mentiras Se ruega que tenga precaución con ellas Las flores amarillas son bastante complejas Suponen La más potente medicina que puedo usar Tanto para matar a alguien Como para la otra de mi mazo Cerrado Medicina Medicina Soy un gemido A ver Medicina ¿Quién es? Nah Te han escupido Será hijo de puta Ahora te va a dar la medicina Mi puta madre Hostia Una jaula de metal Irla No se puede abrir Está cerrado Examinar Bate Interior que bate las alas No puedes saber que hay en el interior Cuando estás a medio metro Tía Quiero las rojas Rechuchichear con ellas Estas son las Las mentirosas ¿No? ¿Para qué se puede ir? Repilante bloquea el camino Vale ¿Y esto? Un enorme agujero No se puede ver el fondo Acojonante Vale Vamos a ir por aquí No Bloquea el camino Otra vez Vale Pues sabemos que Tenemos algo Que tiene que ver Con las flores Mira Oh La amarilla En serio me pone de los nervios Te ponen los nervios Guapa Si no fuera por ella Estoy seguro De que seríamos flores Más hermosas de aquí ¿Verdad? Muy buena Querida ¿Qué brazos más jornidos Tienes ahí? Oh ¿Será? Me pregunto si ella será capaz de A ella Matar a ella En caso afirmativo pues Hasta podiéramos de perder un poco De nuestro polen Vale Vamos a ver si hay algo por aquí Oh Una cama mudillita Esto es una lámpara de mierda Oh Examinar Una calavera Oh dios La he cagado ya Oh no La mancha La mancha de Joder Basta A ver Diario de la bruja Leer Una chica ha venido Es una chica muy adorable De cabello dorado Atrendizador Vamos a ver si por aquí hay algo No se enciende Agujero en el piso Muy 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 afirmativo Oh Un reloj de pared A ver No pasa No pasa nada Me encanta convertirme En una ensalada De cosas Vale Vamos a coger la calavera Menos mal que podemos Guardar cada dos por tres Cogemos la calavera Está rápido Ya sabe de nuestra existencia La chica Así que Vamos a continuar A ver Vamos por aquí No se ve nada Joder Necesitaremos una luz Si X a las flores Morirás Pues no las X ¿Qué te parece? ¿Qué te parece Si no las X? Bueno tenemos una calavera De mierda Una calavera Bastante pequeña Pero para que sirve No se puede pasar Aquí los pájaros Comen follaje Y ahí hay algo Que bate las alas Seguramente tendremos Que sacarlo Están plantas Para plantas Que ya hemos visto Pero por aquí Pero por aquí no había Nada Tío Oh ¿Sabes cuál es el método Para matar a las plantas? Ninguno de los tres métodos Sirve X Es más No existe forma de X Las plantas Entonces Sí que Sí que se pueden matar Porque siempre Estas tías Siempre mienten Las muy pécoras Bien Puedes sacarlo De la tierra O bien puedes arrancarla O sea que esas No se pueden ¿No? Esas no se pueden Ni arrancarlo Y tirando No recuerdo si era Tirando de ellas O arrancarlas directamente ¡No! ¡Hostias! Esta sí que me va a joder Al menos estoy seguro Que uno de los dos métodos Sirve Entonces Uno sirve Entonces No Si entonces Uno seguro que sirve O ninguno sirve No sé Arrancarlas No sé si es tirando de ellas Pero Es que no sé Qué hacer Vale Álora de metal Es que no podemos Abrirla tampoco Mala suerte En fin Vamos a ¡Una pequeña calavera! ¡Oh! No sé qué hacía Esa calavera ahí Vale Guardemos otra vez Que hemos hecho Progresos Y vamos a ¡Ah! Es esta planta Vale, vale, vale Esto es un árbol ¡Oh! A sentir Árbol anciano No hay nada Que pueda Hacer por ti Vale Pues nada Bueno Yo creo que Es tirar de ella ¡Ah! Vamos a leer de nuevo Y si no Vamos probando De tres en tres Y ¡Hala! Total Seguro que nos van a matar Si fallamos Seguro Ninguno de los tres métodos Sirve Vale Entonces Sacarlos de la tierra O bien Podéis arrancarlos Sacarlos de la tierra O arrancarlos Vale Sacarlos de la tierra O arrancarlos Es tirar de ella Es tirar de ella Es tirar de ella Vamos a guardar Y vamos a tirar de ella ¡Tómala! ¡Hostia puta! Me ha penetrado No sé tío Entonces No entiendo Ah bueno Entonces Extraer o sacarla ¿Extraerla? ¡Piros! Sacarla O la ignoramos Y ya viene por sí sola Tío es que no sabía ¿Por qué era sacarla? ¿Por qué sacarla? Ah Hay que un grito De quedarse sin vida Oh Y plétalos blancos Perfecto Ah Hermosos plétalos Te dije que guardaba Silencio ¡No! ¿Por qué has sido tan cruel? Porque he nacido Para ser cruel Vale Bueno Tengo flores A blancas ¿Para qué servían? Vamos a ver El bicho este Blancas Ah Las más hermosas Cotas de lluvia Sus pétalos Comienzan a resplandecer Gracias Por nada Vamos por aquí No sé Lo has oído Esa es la triple voz La he oído La he oído La he oído ¡Ja ja ja ja! ¡Aplausos! Cierto Lo prometido Es deuda Toma ¡Hostia! Es verdad Que tenía que matarla ¡Mira cómo dan botes! Las malas pecorillas ¡Oh! ¿Lo has visto? Dime que lo has visto Vale Oh pobre anciano Bueno Tenemos Pétalos blancos Polvo blanquecino Y ahora tendremos que dársela A A A A A esta ¿No? Tenemos que dársela A este ¿No? Porque es ¡Ah! Dame eso Dárselo Has arrojado polvos Entre los barrotes ¡Ah! Un segundo Sin esto Sin aquello No me lo puedo tomar Me has tirado Al señor Árbol Eh La puerta es algo floja Gracias La invisible Ha salido volando ¡Corre! Oh Escondí En la oscuridad Uh Uh A ver Oh Jarrón viejo Mmm Eh Oh Otra calavera Tenemos tres El agua está sellando Por los cráneos Oh Dios Que tenebroso Tiene una palanca No ha ocurrido nada Vale Jajaja Tenemos que colocar aquí las calaveras No me digas más Lo sabía Pero Hay que colocar Ah Tienen un patrón Yo en esto soy malísimo Uff Yo en esto soy malísimo Da igual Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Por lo menos yo llevo 18 minutos Y Estoy un poco cagado Así que Espero que os haya gustado este capítulo Al like Favoritos y suscribiros Y continuaremos En este juegazo Que es The Witch House La casa de la bruja Hasta Próximo vídeo Adiós